Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Una bendición estar saludándolos en esta noche de miércoles y ya estoy por previcar vía Skype para mi casa, para la casa del alfarero. Y quiero que recuerdes esto, hermano, hermana, tú que estás del otro lado. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hijo, pon primero a Cristo. Primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo, cuarto Cristo y último Cristo. Y verás como cuando tú lo pongas primero a Él, tu vida cambiará para siempre. Te espero en mi casa, voy a estar predicando toda esta semana las cinco noches, una noche con la pastora, Semana Santa, lavamiento de pies, viernes, sábado, yo con aceite, domingo, Santa Cena. Vamos a glorificar al más grande de todos, Jesús de Nazaret. Síguelo y Él cambiará tu vida de maldición en vida de bendición. Los espero en casa, en casa del alfarero.